Mi nombre es Carlos Ibargüen, nací el 7 de octubre de 1995 y me desempeño como centro delantero. Mi característica como centro delantero son, soy fuerte en el juego aéreo, soy fuerte en el uno contra uno, soporto muy bien la pelota, tengo buena técnica y buena definición. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.